¿Qué es lo que Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Tenemos aquí al Pana Bardock, Links Aluno, 55% Skeller, ¿vale? Le hemos puesto aquí un poquito adicional y un poquitín de defensa Que no le viene para nada mal Y luego también tenemos por aquí al Pana Tora Exactamente lo mismo, pero con un dupesillo Y lo vamos a probar, gente, contra la Red Zone de GT del Rildo, ¿vale? A ver qué tal, si podemos hacer que nos rente o no Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas Hasta que no les suba los links al 10, que me imagino que será mañana El personaje, gente, va a estar ahí, bueno, haciendo lo que pueda, ¿no? Lo que pueda, lo que pueda en su menor medida, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final también lo queremos llevar con el Tora Al menos para poder enseñar al Tora una sola vez No creo que sea un personaje que yo vaya a utilizar muchísimo Yo, ¿eh? Pero el Bardock sé que sí Así que Vamos a comenzar con toda la vainuta esta Vamos a meterle El superataque este nos hará daño de primeras Es que el Gohan es una troleada de primeras, yo creo Pero claro, el otro Esperemos qué pasa Esperemos qué pasa Me da un poquito de miedo Este man ¿Vale? Este man baja la defensa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado a quién le tira superataque Cómo le tira superataque Y tal, porque si no nos puede dejar super, mega, hiper, ultra Vendidísimos Dos por aquí, tres por aquí Perfecto El Tora en verdad va de lujo O sea, cheta al Bardock de una manera espectacular Pero claro Para una Red Zone el Tora ¡Ish! Cuidado, ¿eh? Ahí está Mano en el pitote Pum, para afuera Uno por aquí Dos por aquí Y tres por aquí Superataque al final Madre mía Pero qué es esta bendición, gente Qué es esta bendición Entonces Vamos a tener ahora mismo aquí esto, chavales Literalmente todo Todo full de mango, ¿vale? Lo guapo de esto Que el Tora Además también nos va a estar dando Un pequeño support extra Nos va a estar dando El support que da con el superataque Y eso va a hacer que se chete muy, muy, muy fuerte Ahí estamos Tres millones En verdad no está nada mal Tres millones Tres millones para un support En verdad está fresco, ¿no? Y tres millones doscientos mil El Bardock en el primer superataque Buenísima, gracias, tío Gente, hoy vamos a hacer showkies al Bardock Tal, no sé qué, no sé cuánto ¡Pum! Esquivadinha al Bardock Qué mala suerte, tío De verdad, ¿eh? Soy un desgraciado en este juego Soy un auténtico desgraciado en este juego, gente No puedo hacer nada más No soy yo, gente Es el juego, os lo prometo Os lo prometo Vale, pues ¿Qué podríamos hacer por aquí? Vamos a chetar a este, ¿no? Vamos a chetar a este, sí Vamos a darle un poquitín Y el otro que va a ser support de defensa Vamos a estar haciendo cositas ahí bacanas El segundo boss este Es... AGL O sea que vamos a tener la ventaja con Bardock Que va a estar muy bien eso Perfecto Y en el turno que viene si morimos No pasa nada ¿Dónde está el superataque, Manin? Al final Perfecto Perfecto Vamos a estar haciéndole, gente Aquí el showcase a mi Bardock ¿Vale? Entonces Como veis hay una diferencia de ataque y defensa abismal ¿Vale? Este ya está en 600.000 En 1400k Y esto está en 217 Y 291 Bueno Este ya está con los links casi al 10 Le ha pegado buena grindeada el pana Y el mío pues está literalmente en links al 1 Y no dupes Y el otro está creo que con 2 dupes ¿Vale? Así que Vamos a pillar esto Pillamos las 7 por aquí Tenemos orbesitas buenas Podemos pillar esta sim Para recuperar Y ojito que la diferencia De ataque que vamos a tener Es gracias al Tora ¿Vale? El Tora da un 30% De ataque extra ¿Vale? O sea que lo que haga el Bardock Hay que sumarle un 30 Vamos a ver que ocurre 4.200.000 La verdad es que ha cambiado bastante A ver literalmente tiene un millón más Sin llevarse el soporte extra O sea está fresco Y sube a 5.4 Cuidado Y con el superataque este Va a subir todavía más 6.6 Turno 2 Esta es la segunda aparición de este Y mira el mío de 5.6 Hasta en 8 millones tío Vaya chetada ¿no? Vaya chetada Esos Esos 8.5 millones Flipas Vale Aquí podemos estar bien Estamos en el turno número 5 Vamos a hacer esto mejor Quiero estornudar gente Pero no me sale Ahora sí Ahora sí Bien Hay que Hay que focusearse gente Cuando uno quiere estornudar Muchas gracias a los que escribáis salud por ahí Unos máquinas Ese Bardock está al 100% No Está con 2 dupes 79% El amigo El mío está clean Cero dupes No creo que le vaya a sacar dupes Lo que venimos aquí gente Es hacer una run sólida ¿Vale? A ver al Al Bardock Los stats y demás Y ya os digo Cuando lo tenga con los links al 10 Ya lo chequearemos En varias stages Ya no solamente Utilizándolo de líder Que su líder skill es buenísima Sino utilizándolo de relleno En otros equipos Que yo creo que ahí es donde realmente El personaje vale muchísimo la pena El chivatearte Donde está el super ataque Durante 5 turnos Por ejemplo En el Cell Max Es literalmente chivatearte Todo el evento Y eso marca mucho la diferencia Siempre y cuando vayas con personajes bonos No sé si no Obviamente no Y bueno Estaríamos en la última fase Que esta última fase Puede estar bastante fresca No hay adicional Manín Qué lástima Bueno pues ahora vamos a tener Al Bardock full chetado ¿Vale gente? Y perdemos el Scouter Cuidado eh Porque este es el quinto turno De este man Sabemos que está en el turno 2 3 4 5 6 Así que estamos ahí Un poquito pochos ¿Vale? El Tora también puede hacer Cosita guays Yo creo Se da porcentaje de esquivar Y se da porcentaje De tanqueo Por cada personaje De story figures En el equipo Y también se da Por Por Timbardo O sea que el personaje Al final el personaje No está tan 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 mal Pero obviamente Creo que Personajes secundarios Hay de mucho mejores Mucho 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 mejores En plan por ejemplo La pan es muchísimo mejor La verdad Para poner un ejemplo ¿No? Y bueno Y ahora aquí llegamos ya Al lío Nos bloquea las rotaciones Se me había olvidado Que existía esto Tío Literalmente gente Vuelvo a insistir Con lo de que soy un desgraciado Soy un desgraciado En este videojuego Soy un desgraciado En este videojuego Mira Primero Superataque La carita ¿No? Dos Ahí está Nos mata Soy un desgraciado Me tengo que traer sen Ahí está Muerte Instantánea Este personaje gente No es primer slot ¿Vale? Ni de Ni mucho menos No es primer slot Como acabáis de ver Si no podemos tirar el superataque Antes De recibir el golpe Estamos literalmente Caputa Así que ahora volvemos Al mismo turno Donde estábamos Vale amigos Estamos de vuelta ¿Vale? Veremos que podemos hacer ¿Vale? Creo que más o menos Los dos bardocks Están más o menos Igual de cargados Por lo tanto No vamos a tener Mucho problema Creo Estamos en 300.000 de defensa Este no tiene dos dupes Sino que tiene uno ¿Vale? Pero bueno Estamos otra vez En las mismas condiciones ¿Vale? Sé que este boss Pega bastante Pero tenemos la guardia Tenemos el tanqueo Que nos ha dado Al Goku chiquitín Así que no deberíamos De 97k ¿Eh? Joder ¿Vale? ¿Cuánto esquiva este? 4.10 4.10 4.10 No está nada mal Ahí estamos A este creo que sí Que le faltaba Algún superataque Por hacer ¿No? Si no me equivoco Claro El bardo se puede llevar En muchos equipos Yo creo que son Lo bastante Lo bastante God que tiene El man Perfecto Vale Entonces Ahora vamos a hacer La locura Pura locura Gente Nos hemos traído A mister chivato ¿Vale? Para que nos diga Dónde está el superataque Ok Pero Lo que hemos venido Aquí a hacer Gente Es a poner A este man Primero Para luego tirar Superataque Con este Y además Tenemos un support De defensa Con este man ¿Vale? Entonces creo que le voy a poner El punto y final A este boss Ahora Creo Si tiro el active skill Tiramos el 24x Tiramos toda movida Este man se está llevando 200% ahora mismo Debería De poderlo matar Creo Porque además El tora Va a darle support El tora le está dando Super No le va a dar Sino que le está dando Ahí está Está frito Entonces El mototruco Gente ¿Dónde están Las tres esferas O las Bueno Me gustaría Tira crítico Con el bardo ¿Vale? Pillamos estas dos Insisto Este man Va a estar dando 30% de ataque A los personajes Super ¿Vale? Muchísimo texto No está nada mal No está De verdad Nada, nada, nada Mal Adicional es Tal, tal, tal Por aliado de figuras Ilustres En plan Nos falta pasiva De este bicho ¿Vale? Y el tema de esquivar Tiene 10% de esquivar Y 10% de daño Recibido Porque Tenemos a uno Del escuadrón bardo Justamente ahí ¿No? Y luego pues Es que tiene mucho support Es que eso es la clave Del personaje Tiene muchísimo Muchísimo support A ver que pasa aquí Yo creo que lo matamos Pero Esto sería el bardo Full petao ¿Vale? Esto sería el bardo Ya con todos los superataques Con todas las movidas hechas Y demás Insisto Links al 1 Tenéis que comprender eso Que es links al 1 0 dupes 5,9 millones Yo creo que está bien Se puede subir bastante Pensaba que iba a saltar El adicional superataque Le tengo puesto 5 De esquivar Así que 1 Este también está Links al Este está links al 10 Pero Está sin dupes También Un pixel Me ha dejado Me ha dejado fatal Esto Me ha dejado fatal Me ha dejado fatal Esa vaina Pero bueno Vamos a probarlo Como lo hemos puesto antes Gente 8,5,1 8,5,1 Linkean exactamente igual Claro Las personas que comparten Todo el links Tú sabes que Está el lío Vamos a tirarle El Dokkan Attack Lo reventamos Los básicos Pre superataques Se los tanquea bastante bien Se los tanquea bien Pero habéis visto Que un superataque Gente Nos quita 600k Dolor Oso Dolor Nivel Oso Pero bueno 5 milloncitos Linkeando sólido Está muy bien Me gusta el Bardock Pero quizás No me gusta llevar Dos en el equipo Que eso ya sabéis Que le pasa O al menos a mí me pasa Con muchísimos personajes De este juego Que están muy bien La líder skill del Bardock Está muy bien Pero no me gustaría Llevar Dos Bardocks En el mismo equipo Todo el rato Pese que Insisto El payo está por ahí Y tal Que si ataque Que si no sé qué Que si no sé cuánto Te chivatea Esto tal Está muy bien Está muy bien Para llevarlo de floater En un equipo Pues eso No un equipo Kamehameha Pero un equipo De pure Saiyan Cuando yo que sé Se viene el Saiyan Day O sea que el personaje En el Saiyan Day Muy posiblemente Puede estar Más que decente El arte está espectacular Y bueno Y esto es un poquito Lo que hace este personaje Con los links al 1 Ahora ya Toca el grindeo Para Ejecutar los links al 10 Y a ver que tal Si hay cambios O no Espero eso chavales Que os haya gustado el videíto Dejar un like de flama Nos vemos en la siguiente chavales Chau chau Bye Chau Chau